Hola, buenos días, mi nombre es Alejandro Silva, soy alumno de grado superior del grado de eficiencia energética y energía solar térmica de la institución profesional de Salesiano Stravanchel y en este vídeo os voy a hablar de los colectores solares esféricos bien, estos colectores, estas dos habéis por una empresa que se llama Ypesol, que es española y su modelo es el Babelsan, como aquí lo pone obviamente el nombre de Babel viene por el inglés, de burbuja viene por la forma esférica que es como la gran novedad que tienen estos colectores bien, aquí ahora adelante vamos a ver un poco los materiales y la estructura y un poco las características que tienen y luego más adelante veremos en más detalle el manual técnico de uno de estos colectores bien, como podéis ver aquí está estructurado con dos cúpulas semiesféricas de metraquilato y entre medias se ve el absorber que es el tubo corrugado de polipropileno y toda esta estructura se sujeta en una plancha de poliuretano como se ve aquí, recubierta de aluminio esto tiene dos funciones, el poliuretano, como ya lo sabemos como aislante para evitar pérdidas de calor y aquí se pone el recubrimiento de aluminio por su reflectividad al tener ahí una placa que refleje va a llegar mucha más radiación a todos los lados del colector por lo tanto aumentará su rendimiento bien, características técnicas aquí nos dice que aproximadamente tiene unos 86 centímetros de diámetro y una altura de 43 centímetros por lo tanto son infinitamente más pequeños que una placa plana convencional como nosotros conocemos que ya van a ser de 2 metros o más 9 kilos no dice que pesa por lo tanto es muy sencillo de transportar y también nos dice que las interconexiones son de sencillo uso y de fácil ejecución por lo que supongo que no costará mucho esfuerzo montarlo y eso repercutirá seguramente en costos para su construcción y en la mano de obra y tiempo utilizado para su construcción otro ventaja de los que señala aquí que es obvia es que no hace falta orientarlo hacia ningún lado ya que su forma esférica hace que aproveche el sol por todos los lados como ya he comentado antes está formado por materiales muy sencillos plásticos y ligeros por lo tanto su montaje es muy sencillo y esto hace también que que tenga una gran necesidad de reacciones ultravioletas y nos dice que al menos dura 20 años 20 años es la vida de estos colectores bien aquí nos dice que teóricamente estos colectores pueden usarse como cualquier otro colector pero que encuentra su mayor rendimiento en procesos de baja temperatura porque el salto térmico como dice aquí de 5 grados tiene un rendimiento de 100% por lo tanto su aplicación podemos ver que en un futuro puede ser lo mejor para calefacción de piscinas o suelo radiantes bien aquí aplicaciones como ya hemos dicho piscinas, suelo radiante y producción de agua caliente sanitaria aquí nos dice que es quizá la mejor aplicación para utilizar ese tipo de colectores por lo que he dicho antes el salto térmico que con ese pequeño salto térmico tiene un rendimiento de 100% por lo tanto el uso en piscinas sería el más idóneo según nos dicen aquí otro uso también muy bueno sería para suelo radiante ya que también son bajas temperaturas lo que se requiere y por último en la producción de agua caliente sanitaria aquí se encuentra más problemas con todo el número de normativas que tiene que cumplir es vital tener un sistema de apoyo para la producción de agua caliente sanitaria durante todas las épocas del año ya que estos colectores no rinden tan bien en diferentes épocas del año como un colector solar plano puede rindirse en casi todas las épocas del año a una manera más estática bien nos venimos aquí al manual ya lo tenía puesto captor solar semisférico manual técnico de montaje e instalación bien aquí también vamos a ver un poco vamos a ver el índice características técnicas ya os he comentado un poco por encima veremos también un poco el montaje en serie en paralelo cómo funciona mejor la purga de aire que tiene aquí también una opción un poco interesante que lo hemos visto y luego las aplicaciones bien como he dicho los colectores los colectores son de la marca EPSOL como dice aquí y son unos colectores robustos como dice aquí resistentes adversidades climáticas viento tormentas heladas o granizo por su estructura no es de aquí que es ligero pesa ocho kilos en el otro nos decía que pesaba nueve kilos pero bueno igualmente ocho o nueve kilos es un colector muy 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 ligero frente a los cuarenta kilos que puede pesar otro colector bien venimos aquí características técnicas como he dicho antes nos pone que el ancho o sea el diámetro 86 milímetros o sea 86 centímetros 860 milímetros perdón 86 centímetros altura 430 milímetros longitud 860 obviamente cúpula una cúpula de 80 centímetros obviamente radio 40 una superficie de casi un metro cuadrado si de hecho la cúpula anterior es un metro cuadrado de superficie espesor cubierta 3 milímetros dentro de absorvedor peso en vacío como hemos comentado antes ocho litros contenido de fluido son nueve litros eso es interesante fluido caloportador dice aquí que es agua por lo que suponemos que no hará falta ninguna clase de anticongelante según el uso esto seguramente tenga que ver con el uso pero a lo mejor para piscinas no hace falta como el agua como el trasiego de agua va a ser constante no hace falta a lo mejor un anticongelante pero a lo mejor para producción de ACS o suelo radiante sí que necesitaremos en fin más adelante se verá aquí vemos caudal por ejemplo 150 litros a la hora temperatura máxima en reposo 95 grados temperatura de estancamiento a 30 grados con estas con estas especificaciones hasta 125 grados alta acelería vida útil como he comentado antes 20 años durabilidad de los componentes 40 años por lo tanto es un según este catálogo es un colector muy duradero y resistente y que nos va nos va a dar rendimiento a largo plazo conciencia de pérdidas del absorvedor 18 vatios por alto cuadrado rendimiento máximo de la superficie de proyección 100% bien marcas esterísticas ahora los componentes del absorvedor como había dicho antes un tubo corruado de polipropileno aislamiento espuma de poliretano de alta densidad como he comentado antes cubierta de aislamiento aluminio anticorrosión para reflejar ahí mucho mejor cubieresterol polimetraquilato de metilo y cubieresterol pues el mismo material vemos aquí especificaciones son diferentes pero ya no nos metemos en estos temas ya que no sabemos mucho bien aquí son marcas DIN normas ISO que nosotros tampoco sabemos densidad tenemos transmisión de 22% estos datos tampoco nos atañen mucho todavía estabilidad al ozono tensión de rotura bien son datos que todavía no no controlaron ni manejamos garantía dice que tiene una garantía de 10 años a pesar de que luego nos han comentado que son 20 años lo que puede lo que tiene debido a este este aparato en fin seguimos bien las tablas aquí en las tablas se puede ver el rendimiento de un colector de un colector en este caso es la curva de rendimiento instantáneo del colector en función del largo de incidencia de la recencia solar aquí tenemos vatios hora al día de energía óptica producida por un colector de un colector de un colector según los diferentes meses obviamente los meses de más de más redacción a diferencia de los planos que en agosto era donde más quizás trabajaban aquí mayo y junio son los meses que más trabaja este colector bien bien aquí tenemos esta tabla que nos muestra el rendimiento frente a una placa plana en diferentes condiciones aquí vemos con una radiación de 800 vatios metro cuadrado y aquí con una radiación de 400 aquí se ve claramente que un colector de placa plana es mucho más útil en estas condiciones pero también mirando las dos gráficas se puede ver que el rendimiento de estos colectores no varía mucho a diferencia de la placa plana que al disminuir a la mitad la radiación recibida su rendimiento cae bastante por lo tanto deducimos que aquí como ya he dicho antes estos colectores son ideales para la producción de de calefacción por suelo radiante o para calefactar piscinas ya que son procesos de baja temperatura tenemos gráficas de pérdida de carga aquí nos dice que si se conectan los colectores en paralelo debemos sumar los caudales aunque la pérdida de carga será similar en todas las vías y aquí tenemos como lo he visto en clase una tabla una gráfica logarítmica de pérdidas y aquí tenemos y aquí tenemos más especificaciones tenemos los rendimientos con una inclinación de 50 grados nos dice que el rendimiento óptico es de 0,99% de hecho 99,6% las pérdidas cuadráticas y lineales aquí son valores mucho más altos de hecho en diferentes situaciones algún incidente de 45 grados bien se puede ver diferentes rendimientos ópticos según diferentes situaciones instrucciones de montaje bien nos dice cuántos bastidores de anclaje nos vienen nos dice cómo va a ir estructurado aquí vemos el colector solar esférico y aquí vemos los anclajes aquí nos indican cómo montarlo ya digo es muy fácil parece un unas secciones de un lego muy sencillo no tiene mucho misterio la verdad nos vamos a repetir que como es muy pesado 8 kilos en vacío y uno de 17 kilos lleno de fluido es fácil de transportar y de fácil y de fácil montaje aquí nos aconsejan que si no utilicemos ni soldaduras ni remaches ni pegamentos para hacer las uniones ya que eso luego nos impediría en caso de en caso de en caso de rotura nos impediría poder acceder a la a la máquina de con mayor facilidad aquí vemos diferentes colectores solares como lo están dispuestos la inclinación del suelo en el que vayan a ir dispuestos nos comenta que también da igual por su situación por su estructura esférica o sea que le es indiferente a este colector estar en este tejado inclinado que estar sobre esta superficie plana a efectos del rendimiento que nos dice que nos dice los anclajes y tejas que nos vienen y tejas el tipo de teja que hay el tipo de anclaje que puede haber y esto es lo interesante los tipos de montaje nos comentan que en serie nos proporciona más temperatura en serie a final pero el rendimiento de cada uno de los colectores colectados va disminuyendo conforme a la temperatura va subiendo esto es obvio porque al pasar todo el trasero de agua por uno calentarse ese agua caliente ese fluido calentador caliente pasa a otro otra vez otra vez calentado pasa el siguiente es obvio de que el rendimiento a medida que sube la temperatura va a ir disminuyendo pero bueno conseguimos temperaturas más altas en paralelo sin embargo nos dice que a pesar de que el rendimiento siempre será mayor las temperaturas que no no vamos a conseguir temperaturas tan altas como una conexión en serie de estos colectores pero bueno para suelo radiante nos comenta que es una 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 exposición ideal con con estos colectores en paralelo climatizar una casa por suelo radiante bien purga de aire aquí nos muestra este esquema de purga de aire típico purga que nosotros conocemos con el purgador y el que me ha llamado la atención es este de llenado y purga rápida enjuague se llama que lo que hace es conectar directamente el agua de red a todo el sistema a mayor velocidad y entonces lo que hace es expulsar todo el aire todo el aire que pueda haberse introducido en la en el sistema con esta válvula vuelves a cerrar la red y otra vez vuelves a a cerrar el sistema para calentar el agua me parece interesante como aquí este que ya lo he comentado antes con purgador normal y corriente hay diferentes sistemas de purga bien aquí tenemos y y y